El Torrente de Zapatero Y en vivo y en directo desde el Barrero de Zona a través de la Fama TV Para Parabas, entrever en el Caribe y el mundo En el Torrente de Zapatero, buena propicia la oportunidad Para anunciar el que le corresponde Iniciar el Torrente se hace responsable del mismo A Irving García La promesa con Cresana Irving Porque así se canta en Panamá Hombre, vamos Luis Usted también es probador Hombre, Esterio Martínez Cantor de la Pradera, hermano mío Por día, bienvenida Treinta de Marzo Juan Chávez Señora, un saludo Maestro de la Décima Ego Invernal Un saludo, mi respeto Colegas, trovador Colegas, trovador Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Me veo con ella mañana La Cumbia del Juega Vivo La Cumbia del Juega Vivo La Cumbia del Juega Vivo El Mullerengue del Rabo El Tamborito del Bobo El Cucua del Fugitivo La Deneza del Fugitivo Eso bailan los gribones Sin cumplir obligaciones Y causando estrapalusios Bailan cual diablico sucios La danza de los millones ¡Qué bien, qué bien! ¡Échale! ¡Qué belleza! ¡Bien, qué bien, qué bien! Bueno, de guitarra andamos bien Y de artista andamos bien también Colegas, Leuterio El Invernal ¡Échale, buena! Y todo esto por la fama que ve ¡Échale! ¡Échale! Oiga la mujer bonita y mi vida Se juega con ella ¡Ay, ay, 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 morena! ¡Ay, ay, 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 morena! La injusticia terrenal La injusticia terrenal Condenado a mucha gente A personas inocentes Lo acusan de criminal Oh, Dios Padre Celestial Cuando vas a proceder Cuando vas a proceder Porque no logro entender Y cada vez me confundo Para arreglar este mundo Oh, Dios mío, ¿qué debo hacer? Así es, hermano Tienen que serse millonarios Nomás para que reina el mundo Y robarle a la gente también Juan Chávez Jesús Y Angelito Ángel y Jesús ¡Échale! 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 Oiga, la mujer bonita, bella, fácil Y me adorara Oiga, la mujer bonita, bella, fácil Y me adorara La salsa de la indolencia La salsa de la indolencia El merengue de la trampa El vallenato del ampa Y el pop de la delincuencia El mambo de la indecencia Bailan sin prohibiciones Los pillos que transacciones Las convierten en un tango Porque les propicia el fango La danza de los millones Oiga, la mujer bonita Y mi vida se fue con ella Ay, yo me jugo Ay, yo me jugo Ay, yo me jugo Ay, 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 morena Blanquita, si usted se va Que me deja de recuerdos Que bien, Cortés Que bien El amigo Chávez Vámonos Don Luis Pinto Gente buena Mucha gente Han pagado Aleuterio Mucha gente Han pagado Condena siendo Inocente Pero lamentablemente Por la ley Son cuestionados Por algo han sido Culpados Sin lograrlo Cometer Sin poderse Defender De las leyes Incapaces Para que esto Nunca pase Oh Dios mío ¿Qué debo hacer? Pero qué manera De contestar Un tema Juan Chávez Que bien Cortés Viaje Sentimiento Sentimiento Subtitulado Subtitulado Oiga la mujer bonita, bella más y me adorará Oiga, oiga la mujer bonita Dale un consuelo a mi vida El temón de la falacia, el temón de la falacia La zamba del dracalero, el reggae del embustero Y el trap de la burocracia El ron de la ineficacia, eso gozan los burlones Porque sus preocupaciones se las borra un cha-cha-cha Pues se baila en Panamá la danza de los millones Existen muchos ladrones Existen muchos ladrones de cuello blanco y corbata Que han robado mucha plata en nuestras instituciones Si han llevado los millones Lo que debieran de hacer Para el pueblo proteger Pa' que reine la justicia Pero ante tanta injusticia Oh Dios mío, ¿qué debo hacer? Orar por Panamá, mamá Ahí va la guitarra Cortés Sentimiento, guitarra ¡Oh Dios mío, 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 Dios mío Esta botella va, compadre. Oigan, la mujer bonita, bella, paz, y me adorara. Oh, 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 oh. Ay, morena. Oh, 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 oh. Ay, morena. Oigan, la mujer bonita, sentimiento, vida mía. El calipso de ignorancia, la bachata del engaño, la cruel ranchera del daño, el guaguancú de arrogancia. El jazz de la repugnancia, de truanes y ladrones, bailan sin infracciones, pues el tolo es un bolero, que auspicia con el dinero, la danza de los millones. Ay, el campesino sembrando, el campesino sembrando, yuca, frijoles y maíz. Pero viene otro infeliz, al pobre le está robando, con esto están afectando al peón que al amanecer siembra junto a su mujer para comer día tras día. Pero ante tanta ironía, oh, Dios mío, ¿qué debo hacer? Profesor Alex Morales ¡Ay, amé, Iterras! Profesor Alex Morales ¡Ay, amé, Iterras! ¡Ay, amé, Iterras! ¡Ay, amé, Iterras! Tú llorarás como un niño mi amor, que solo quedó cuando mamá lo abandonó. Tú llorarás, tantas veces lo haces, y sentirás que quizás ya te olvide. ¡Ataja, coge, que ahí va! ¡Ay! Sé que llorarás, sé que llorarás cuando no esté contigo, y ahora depende de ti mi amor, que siga los momentos bonitos. El amor es como un bebé, cuando acaba de nacer, y que tiene que llorar para saber que está vivo. ¡Ay, amé, Iterras! Yo a veces también lloré, porque me he visto abandonar, y hasta tuve que entregarme todas mis enemas. Por orgullo, ahí sé que llorarás, sé que llorarás cuando esté contigo, y ahora depende de ti mi amor, que sigan tus momentos bonitos. ¡Ay, amé, Iterras! ¡Ay, amé, Iterras! ¡Viva la ley, muchachos! ¡Irvin García! ¡Viva la ley, muchachos! Oye, qué bien, qué bien, qué bien, tremendo Dúo de Cuernos Mestrantes Oye, ven que ese aplauso Ese aplauso merecido a los artistas en Tarima Gracias Gracias, muchachos Qué belleza, qué bonito Hacía falta